Tomo, maldita, maldita bandida Toma, tómalo todo, tómalo todo Ay, 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 sí, ay Ay, ay, ay Ay, qué corto el jugo Mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo Mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo Mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo Mamá huevo, mamá huevo Está bien tu jefe sella, pero su toto no Como café de velorio, ella me lo dio Y tú le compras cinco teléfonos Pa' que hable conmigo y mande foto en cuero Tengo un criminal pa' meterte en los presos Bájame, bájame, bájame el queso No soy maricón y Julián me lo mama Se lo meto a cinco cueros en Camp Cana Tengo 17 y parejo de 20 Si sigo así, estoy sin ñema en diciembre Mucho seguía por como yo hablo Pero no todo se pinta de rosado Hoy sí, mamá ñema, lo tuyo edema Tú si eres malapalabroso, como que tú no tienes ñema En el barrio se dice que soy maricón Como Melo mamá tienen esa visión Cuando chiquito no había televisión Ahora tengo un plasma high definition Files cueros me dicen que quieren rapar Pero no estoy en eso, se la doy a Eduard Mi mami dijo que no llegaré a na' Y si seré algo, seré una basura Oh Dios, que gran progreso Ay, que casualidad Me llegó un mensaje de Edu al WhatsApp Dame a ver Mamá huevo, mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo Ya Dije que se acabó el tema ya Si Eduard, lo que tú digas Vamos a acabar el tema ya Porque dime Ya Uno dejo claro que lo que ya Ay, co Yo llegué a un por ciento Yo soy Crisipón El Marito Oco Aquí Social Studio Wow Woooo Wow See it See it Duh-du-du-du-du ¡Suscríbete al canal!